La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumple tres días de estar paralizada por integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, aseguró que se mantienen en diálogo con los consejos. No hemos perdido la comunicación con ellos, entonces ahorita al rato va a haber una reunión con representantes para revisar que la información que les dimos desde el día de antier es veraz, y yo espero que se resuelva y que esto no pase a mayores ahí. En cuanto a los vehículos secuestrados de la Comisión Forestal del Estado y Secretaría de Salud en la Facultad de Medicina, el rector mencionó. Bueno, pues que es un acto ilegal, por supuesto, ya están ahí los funcionarios de la universidad platicando con los jóvenes, son medidas de presión que usan, ahorita hay una, que le diría, están divididas las opiniones ahí adentro también de las casas, porque hay algunos que siguen pensando que pueden obtener lugares. Mientras tanto, universitarios inconformes se manifiestan de manera pacífica para mostrar su inconformidad ante esta toma. Esta es una protesta porque nosotros queremos la educación de calidad y la acreditación de nuestra facultad puede estar en juego por esta toma. Sí, mira, lo que pasa es que decidimos protestar porque creemos que no es justo, ya han sido demasiadas tomas por parte de las casas de estudiantes, que a fin de cuentas son personas que, no me consta, pero sí estoy seguro de que son personas que no le dedican tiempo a la escuela. Bueno, nuestra intención principalmente es demostrar que también las personas de afuera, los estudiantes, queremos hacer una protesta, en este caso es una protesta pacífica, no nos interesa entrar en conflicto con nadie, con ninguna sociedad ni con ninguna asociación de ningún tipo. Entonces, nuestra intención más que nada es eso, que se vea que hay también actividad acá y también hay inconformidad. El rector de la máxima casa de estudios afirmó que este problema no solo es de la Universidad Michoacana únicamente, sino un problema de todo el país. Con información de Miran Mesa, Informa, Quasar TV.